¿Quién es tu antiguo antiguo antiguo? ¿Quién es tu antiguo 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 antiguo? ¿Quién es tu antiguo 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 ant Y te ríes mucho, pero luego, aunque solo sean tres veces, todos están diciendo que por qué eres tan malo, aunque solo hayas dicho algo malo como seis veces, nueve, como mucho. La cuestión es, los humanos ponen huevos, ¿verdad o me equivoco? Te rindes, ¿no? Te lo voy a decir, no me acuerdo, pero era algo que teníamos que saber. Otra era, ¿qué cosas respiraban los humanos? Agua no, los pones en agua y te puedes olvidar. Se quedan muy calladitos después de respirar agua. Prefiero tener esos cachorros que por anime. ¿Quieres saber en qué estaba pensando? En este preciso instante, en cuando servía el Covenant, y ahora dices, yo no servías, y yo respondo, el desayuno. Y nos molimos de risa. ¿Pues cuándo? Cuando me acordaba de lo que estaba hablando. Eso sí que eran buenos tiempos. Mira, hay una cosa que llevo pensando años. Imagínate que eres algo bueno, ¿no? Y de repente hay una cosa mala que convierte las cosas buenas en cosas malas, pero la atrapas. Matarías a la cosa mala de una vez por todas, o... Tomarías la cosa mala y la pondrías en un sitio seguro para que la gente del futuro la encontrara y se la diera de comer al perro. Solo digo que seguramente no haría la segunda. ¿Has trabajado en una nave espaciotemporal en el espacio? Yo me pasé años en una, pero ni siquiera recuerdo su nombre. ¿Por qué los nombres de las naves son tan complicados? Siempre que vas a dar información en una batalla, explota en la nave antes de que termines. Señor, están disparando misiles a la Sissia Spinnacle of Shadowy Gumtion que... Oh, demasiado tarde. Ya exploto. No se preocupe, aquí llega la... Jodin Double Katie Susie. ¡Oh! ¡No olvídenlo! Hay que ponerles nombres más cortos como Mert, o Fib, o Bob. Es más fácil. A lo mejor los humanos son más valientes de lo que creemos. Hacen todo tipo de honores volando en esas naves Pigeon, Peregrin, Percolator... Ay, ¿cómo se llamen? Piedras con alas. Nunca vi aún aterrizar por el lado bueno, ni aterrizar a propósito. Quizá, quizá los accidentes sean una estrategia. Ja, quizá quieran que digamos, vaya, que maltratan sus propias naves. Imagínate cómo van a destrozar las nuestras. ¿Listo? Oye, ¿quieres contar secretos? Porque tengo uno que me hace sentir arrepentimiento cada vez que lo recuerdo. Es que estaba en un sitio muy peligroso con un montón de hongoy. Como 20 o 50 o... ¡Tiene que ser muchos! La cosa se estaba poniendo peligrosa y algo iba a explotar o algo. Así que teníamos que escapar en una nave antes de que se hiciera de noche. Me acuerdo que la nave era súper mega pequeña. Y solo había lugar para un hongoy. ¡Uno solo! No había lugar para nadie más. Cero lugares. Se lo dije a los demás. Y ya en camino empezaron a pelearse porque no había lugar. Y algunas estaban matando a otros o lloriqueando. O siendo valientes y haciendo sacrificios heroicos. ¡Ah! Ay, todo muy emotivo. Y al final, pues quedé solo yo. El último hongo y de pie. Y por fin llegué a la nave y era enorme. Había que estar tarado para pensar que no había lugar. Pero bueno, ese es mi recuerdo más arrepentido. ¿Dije arrepentido? Quise decir grandioso. Me traje un montón de piedras para hacerme compañía. Y me lo pasé genial en ese pedazo de nave. A veces lo nuevo aprendido sacan las cosas viejas. ¿Te ha pasado alguna vez? Es que soy bueno cargando pistolas de plasma y lanzando granadas y haciendo amigos. Antes lo mío eran las teorías cuánticas. Pero entonces me pasé a lo de tirar granadas. Creo que fue una buena decisión. Ya que, en gran parte, las guerras son de saber cuándo lanzar granadas a las cosas. Pienso muchas veces lo rara que es tu boca. No la tuya en concreto. La de los anguili. Bueno, la tuya también. Pero no es nada personal. Los anguilios pasamos el día mirándolas. Y son raras. Son como cuatro deditos flojos llenos de dientes. Haciendo flop, flop, flop. Si tuviera lengua, perturbaría aún más. ¡Espera! Me acabo de dar cuenta de que no tienen lengua. Como hacen los ruidos de comida. Apuesto que no puedes decir eso, ¿sí? ¿Por qué? 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 Yo entrené mucho en el Covenant para todo tipo de combate. Practiqué durante semanas con las mejores armas para ser el más fuerte. Ya sabes lo buenos que son los cerebros ungoi para aprender, ¿no? Es porque nuestra sinopsis es súper genial. Aprendemos mejor y más rápido. Es muy cierto. Por la biología. Dicen que un ungoi aprende más en una semana que un sanguíli en un año entero. Por el poder de los cerebros ungoi. Somos listos. En plan raro. No hablas mucho. ¿Estás haciendo el truco mental de los sanguíli? Respira. Es honorable respirar y ser alto y gritar a todo el mundo. ¿Estás pensando eso? ¿O solo estás callado? Estás dormido de plástico. Tienes que dejar de hablar en sanguíli, ¿sí? ¡Habla en tu mano! No entiendo el sanguíli. Solo oigo. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Los hongos sí tenemos honor. Hacemos los trabajos más peligrosos y eso que hay que ser muy duro y no quejarte. Créeme. Por ejemplo, lo que le pasa a un amigo. Que si tienes puesto el camuflaje activo y te quejas, empieza a hacer ruido. Y todo el mundo puede verte escondido en un rincón. Y el vip y al malo que está al mando de los reclutas se pondrá a chillar y metará mordiscos en las piernas. Pues eso. Súper peligrosos. Y las cosas peligrosas dan toda clase de honores. Una noche que estaba fisgoneando por la nave. Quiero decir, iba caminando. Caminando normal. Pero un sanguíli me vio y se enfadó muchísimo. Y empezó a gritar y a decir que no había honor en ir por ahí de espía fisgón. Ah, ya sabes cómo son con eso del honor. Que si honor esto, que si honor lo otro. Tengo el honor. Hazme el honor. Es un gran honor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. ¿Qué estaba diciendo? Anoche, en vez de dormir, otro hongo y yo nos pusimos a contar batallas. Mi colega Gripal estaba contando cuando disparó a un humano Spartan una historia increíble. De esas que te hacen sentir orgulloso de estar en una guerra. Aunque yo ya no hago la guerra a los humanos, porque el inquisidor no me deja. ¡Ja, ja, 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 ja! Fue tan increíble. Y se nos olvidó que nos habían dicho que nos durmiéramos como, no sé, ocho veces. Todo el mundo se puso a gritar, así que yo también me puse a gritar. ¿Sabes lo genial que es ponerte a gritar cosas? ¡Ja, ja! Ah, es muy genial. Oye, ¿cómo explicas que las cosas a veces parezcan distintas? Quiero decir, ¿las armas, el inquisidor? No sé, ¿tú no te recuerdas más Violeta? Eh, quizás es que mi misión esté mejorando, pero juraría como que a veces la nave entera es distinta y nadie se ha dado cuenta. ¿Y Great Mind siempre dio tanto miedo? Ah, no sé. ¿Será que soy yo que me doy cuenta de todo? ¡Uh!